Buenos días chicos, nos encontramos en Bolivia en este momento y estamos a punto de tomar un avión desde La Paz hasta Uyuni pero llegamos hace unos dos días y esto fue lo que hicimos aquí ¡Hola! Acabamos de salir del aeropuerto y un amiguito vino a recogernos Estamos esperando al conductor y de la nada vino un perrito con una chompita y me dio la patita Diles a los Wattashikers, ¿dónde estamos? Hola Wattashikers Yo y Katy son arribo en Bolivia ¡BOLIVIA! La ciudad más alta capital del mundo Mi primer día en Bolivia y la verdad es que este viaje ha sido bastante accidentado chicos porque mi cámara se arruinó y pues me toca bloguear con el celular y lo primero que vamos a hacer es subir un teleférico Este de aquí es el color lila, no estoy segura a dónde nos va a llevar pero pues está muy bonito y es un transporte que aquí se usa mucho a comparación de otros lugares que solo se usa para propósitos turísticos así que vamos a subirnos a la línea del obelisco ¡Suscríbete al canal! ¡WAT58, ¿verdad? ¡Ya! ! El único que decidió. Y después de esto, espero que vamos a comer salteñas. Voy a mostrarles eso. Bueno, chicos, ¿qué tal? Hecho en Bolivia al 100%. Y nos está acompañando a este viaje y nos va a enseñar cómo comer una salteña. Evelyn también está con nosotros, está viajando con nosotros con una compañía llamada Bolivia Milenaria y son los encargados de mostrarnos lo más lindo de La Paz y de Uyuni, donde vamos a ir después. Así que muchas gracias por estar con nosotros y traernos aquí a comer salteños. Así que ahora vamos a aprender cómo comerlas. Levantalo, ponelo vertical. No, vertical. Mordes un poco la punta, o sea, la primer parte. Eso ahí. Como te das cuenta, hay líquido adentro. Mordes un poquito más y de ahí comienzas a tomártelo de adentro, así no haces un desastre como Christian que hizo. Usas la cuchara para comerlo de adentro. Oh, wow. O sea, lo usas como un pocito. Esto está muy rico. Tiene como una sopita dulce adentro. Veo orbejitas, veo papa. Y la masa es bastante dulce y suavecita. Está muy rico. Hay una creencia muy triste. Que si comienes una sopita, significa que puedes besarte. ¡Oh! 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 Pero básicamente este es un parque recreacional. La gente viene a caminar, viene a tomar un poco de aire puro, estar con la naturaleza. Y la verdad es que sí parece como si estuvieras en la luna. Está más o menos a unos 45 minutos del centro de la ciudad. Es un lugar muy bonito, así que si están por aquí, yo definitivamente recomendaría pasar. Y este de aquí es el mercado de las brujas. Es algo que no he visto en otras ciudades que he conocido de Latinoamérica. Ahora no estamos hablando de las brujas con el gorro puntiagudo que vemos en Halloween. Pero sí es un área donde puedes encontrar muchas cosas con pociones, con ofrendas, con diferentes tipos de materiales e ingredientes para poder hacerte baños, para traer las buenas vibras, para alejar las malas vibras. Y la verdad es que hay cosas muy locas. Hay el llama plata, el vencedor triunfador. Lo que necesito. Estoy segura que en varias partes de sus países también hay tienditas donde venden esto. Pero aquí lo loco es que es una calle entera. Y pueden encontrar tiendas y tiendas y tiendas con muchas cosas. Estoy realmente impresionada con la cantidad que hay. Si estás pasando por un mal momento, tengo este para ti. Les presento a El Desespero. El Retiro. Vete, vete lejos de mí. Entonces, ahora que ya vieron todo el recap de lo que pasó en La Paz, sí, es un buen lugar para una parada antes de ir a Oyuni, pero ahora vamos a abordar ese avión y vamos a llegar a este lugar tan alucinante al que he querido ir por muchos meses. Así que vamos para allá. ¿Cómo están las empanadas, chicos? Muy bien. Muy ricas. Oh, wow. Estamos comiendo empanadas de pollo, de queso ya no hay. Y es una de las cosas que venden en El Salar de Oyuni. Y sí, ya estamos oficialmente aquí. Y en este momento nos encontramos en un área que es el Ojo del Salam. Acá está pasando algo muy loco. Básicamente es la tierra tratando de respirar. Entonces, por eso se crean todas estas bujujitas locas. Y parece como si fuera agua caliente, pero el agua está en la disciplina. Deberías ponerle tu empanada en ahí. No, gross. Pero si necesito más agua, sé dónde encontrarla. ¿Qué hay por aquí? Y me estaban comentando que esas banderas son de personas que vienen a visitar Oyuni y traen su bandera y la cuelgan ahí. Y hace tanto, 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 tanto viento que algunas banderas terminan siendo arrancadas. ¡Muchas gracias! Me quedé dormido un rato porque me molía la cabeza por la altura, pero ya desperté y estoy lista para comer. Tengo una suerte, me despierto y la comida ya está lista. Por aquí nos armaron como una comidita. Así que voy a mostrarles lo que tenemos por aquí. ¿Puedes mostrarnos lo que tenemos? El comida y sí. Tenemos un pollo, carne, arroz, quinoa. Cati, ¿puedes beber té? Sí. Gracias. Ok, amigos. Y llegó el momento que más he estado esperando. Es la hora de jugar. Es la hora de disfrutar este hermoso salar. Y es que miren este espacio infinito. Es como un lienzo que nos va a permitir hacer locuras. Nos va a permitir hacer cosas maravillosas. No saben toda la cantidad de props que hemos comprado. Así que chicos, vamos a coger todas esas cositas y a divertirnos en el salar. ¿Qué tenemos aquí? Hollywood en un budget, baby. Vamos a hacer esto. Un hilo de dinosaurio y una caza. Y chicos, ¿qué les parecieron las dinámicas que hicimos? Bien, mal, graciosas. A mí realmente me divirtió demasiado. ¿Te gustó? Bueno, me siento un poco mal en el destruir ese T-Rex, pero al menos fue un día bastante buen. Fue increíble. Y la persona detrás de la cámara que hizo que todo esto suceda, Andrés, que tiene el trasero lleno de sal, porque estuvo sentado como 40 minutos. Un sacrificio de la profesión. De la profesión. Y ahora vamos a perseguir el sunset, pero al mismo tiempo estamos buscando agua porque cuando cae agua en el salar se hace como un espejo. El sol ya está a punto de ocultarse y queremos hacer todo lo posible para poder encontrar el reflejo de agua. Así que hemos mandado el drone de Andrés que se llama Inca. Así que toda nuestra esperanza está en Inca. Chicos, ya estamos llegando. Cada vez encontramos más agua. Esto es hermoso. Por favor, Sol, no te vayas. Queremos mostrarles lo hermoso que se ve. Y chicos, lo logramos. Ya oscureció, pero es uno de los paisajes más lindos que he visto. Nos han dado vino. Estamos celebrando que encontramos un poquito de charcos para poder disfrutar. Imagínense esto cubierto de agua. Debe ser un espejo gigante. Demasiado impresionante. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, Cristian? Yo pienso que es increíble. ¡Superb! Perfecto. Es perfecto. En verdad, tenemos que regresar en temporada de lluvias, pero este es igual de linda. Y mañana... Y frío. Y frío. Y mañana nos va a tocar amanecer porque queremos mostrarle aún más. Así que, salud y buenas noches. Todo terminó muy bonito. Nos subimos al carro con música para salir y el carro no prende. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en medio del salario y medio de la nada. No es que no quiera empujar. Todos me están diciendo que yo grabe. No me vayan a juzgar. ¡Vamos! ¡Pueden hacer esto! Lo bueno es que el carro es manual, entonces sí se puede empujar. El problema es que hace mucho frío y tenemos mucha altura, entonces cada esfuerzo que haces es multiplicado por 10. Es un lugar bonito para perderse. Es un lugar bonito para morir. ¡Jajaja! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué hombre! ¡El freno! ¡El freno! ¡No, de nuevo! ¡No, de nuevo! ¡No, de nuevo! ¡Tienes tranquilo, ¿no? ¡Ya! ¡Ya, papá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Lo lograron! ¿Qué hiciste? ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Éxito total, empecé a manejar una hora y media El conductor nos dijo No, pero yo he visto un charco que está como a 10 minutos El hotel y nosotros, ¿qué? Vamos a verlo, llegamos, un poco temerosos Y, miren Encontramos agua ¡Agua! Pero hace mucho, mucho frío Y lo increíble es que aún podemos ver las estrellas Hemos llegado hiper temprano Porque el amanecer aún va a ser como en una hora y media Una hora más o menos ¿Esto es el sol? Sí, por supuesto Esta es una de mis favoritos I almost lost my feet But it was totally worth it I know, my feet My feet are so cold But, no joke This is one of the top sunrises I've ever had It's so incredible No just Kennedy No, no joke No, no joke No, no Natalie Misión cumplida, lo logramos No puedo creer lo que vi Es una de las cosas más lindas que he visto Definitivamente tomó algo de sacrificio Porque hizo mucho, mucho frío Y nos tuvimos que levantar temprano Pero tomamos unas fotos y unos videos Impresionantes, espero que lo hayan disfrutado Y quiero agradecerle a esta persona aquí Es Henry, es un genio Él es el que nos llevó al lugar correcto Porque pensamos manejar una hora y media Y nuevamente Andrés ¿No sabes cómo te amamos? Gracias, 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 gracias No saben lo que se viene todavía, así que estén atentos Ahora vamos a ir a cambiarnos Vamos a meternos un ratito a un jacuzzi con agua calentita Solo para premiarnos Y luego estamos saliendo a un viajecito Para ver las lagunas Hay unas coloradas, hay muchas cosas preciosas, diferentes Porque toda esta área, en general Bolivia Tiene cosas muy bonitas para mostrar Bolivia me dio una gran sorpresa Y superó todas las expectativas que tenía Tiene paisajes irreales que no había visto en ningún otro lugar Y lo más sorprendente es que no hay muchos turistas Al menos en esta época Así que prácticamente puedes tener todos estos lugares fantásticos para ti solo Así que si estás planeando viajar por Sudamérica Te diría que sí, sí, sí Bolivia debería estar en tu lista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!